Le escribo a la gente de cualquier parte suficientemente joven para tener curiosidad acerca del mundo. Rizad Kapuscinski Definición Con origen en el latil curiositas, la curiosidad es la intención de descubrir algo que uno no conoce. Dicha voluntad suele enfocarse a cosas que a la persona no le atañen o que supuestamente no le tendrán que importar. Etimología Viene del latín curiositas y significa deseo de saber. Antivalor Indiferencia Cualidad o actitud de las personas que no demuestran interés por algo. Abuso del valor Estado del ánimo en el que no se siente inclinación ni rechazo hacia algo o alguien. Un ejemplo de indiferencia es Mostró una gran indiferencia a la hora de decidir dónde ir a comer. Por lo tanto, podemos decir que la indiferencia es que no te importen las cosas, que te den lo mismo, que no te interesen, etc. Si una persona, por ejemplo, dice que un tal Pedro le es indiferente, esto quiere decir que no le va ni le viene, que no le molesta su presencia, pero que tampoco le agrada. Antecedentes Cuando se inicia el marco teórico, se debe incluir los antecedentes de la investigación. Pero, ¿qué significa esto? Los antecedentes son todos aquellos trabajos de investigación que proceden al que está realizado, pero que además guardan mucha relación con los objetivos del estudio que se aborda. Es decir, son los tratos de investigación realizados, relacionados con el objeto de estudio presente en la investigación que se está haciendo. Como ejemplo, si el trabajo trata sobre el aborto, sus antecedentes tienen que ver con las investigaciones previas relacionadas con el aborto y que orienten el cumplimiento de los objetivos de la investigación que se realiza. Precursores Número 1. Aristóteles 384 a.C. 322 a.C. Precursores Aristóteles Aristóteles escribió cerca de 200 tratados, de los cuales solo nos han llegado 31, sobre una enorme variedad de temas, incluyendo lógica, metafísica, filosofía de la ciencia, ética, filosofía política, estética, retórica, física, astronomía y biología 1. Aristóteles transformó muchas, sino todas las áreas del conocimiento que tocó. Es reconocido como el padre fundador de la lógica y de la biología, pues si bien existen reflexiones y escritos previos sobre ambas materias, es en el trabajo de Aristóteles donde se encuentran las primeras investigaciones sistemáticas al respecto. Características Número 1. Conocer Número 2. Indagar Número 3. Comunicación Número 4. Sabiduría Características Número 1. Conocer Tener idea o captar por medio de las facultades intelectuales la naturaleza, cualidades y circunstancias de las personas o las cosas. Número 2. Indagar Tratar de llegar al conocimiento de una cosa reflexionando sobre ella o por conjetura pruebas. Número 3. Comunicación Es la actividad consistente de intercambiar información entre dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir significados a través de un sistema compartido de signos y normas semánticas. Número 4. Sabiduría La sabiduría es un carácter que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia en la experiencia propia, obteniendo conclusiones que nos dan un mayor entendimiento, que a su vez nos capacita para reflexionar sacando conclusiones que nos dan discernimiento de la verdad, lo bueno y lo malo. Clasificación Número 1. La curiosidad mórbida es aquella que nos obliga a confirmar algún secreto personal o de nuestros semejantes. Clasificación Número 2. La curiosidad científica es la que nos obliga a conocer algún tema. Clasificación Tipos Número 1. Característica Número 2. Duradera Número 3. Tarea Número 4. Temporal Clasificación Tipos La curiosidad característica o duradera alude a la diferente disposición hacia comportamientos curiosos. Una persona con mucha curiosidad tiene tendencia a la novedad. Prefiere la complejidad, la incertidumbre y el conflicto. Por eso es más probable que busque actividades con esas características y tiene estas experiencias más fáciles y va a menudo. Tipos Por su parte, la curiosidad temporal o de tarea es un estado de curiosidad temporal evocado por una actividad en curso. Impica una transición entre la persona y el entorno. Cuando son curiosos, los individuos están activamente involucrados en la búsqueda de un disfrute personal. Y es que la curiosidad está asociada al juego, al disfrute, a la satisfacción que proporciona aprender y descubrir. Tipos Reforzar la curiosidad momentánea sirve para fomentar la curiosidad duradera. Ventajas Número 1. Fortalece tus relaciones. Número 2. Protege tu cerebro. Número 3. Reduce la ansiedad. Número 4. Incremente tu felicidad. Número 5. Aprende más fácilmente. Desventajas Número 1. Te puedes meter en problemas y distorsiones de información. Y Número 2. Obtener información. Elementos Emociones Oído Voz Entendimiento Y resonamiento Cada vez que quieras saber algo de un tema, tienes que investigar a fondo y pensar para poder entender el tema del cual estás investigando o estás de curioso. Aplicaciones Número 1. Todos tenemos derecho a investigar y aprender del tema como texto científico, texto informativo u otros. Ejemplos Cuando estás investigando algún tema que te encargaron en la escuela y que te gustó, investigas más al fondo hasta saber todo de ese tema. Número 2. Cuando te enteras de un chisme, quieres que te lo digan, cómo empezó y cómo acabó. Frases Número 1. Prefiero que mi mente se abra movida por la cruzidad a que se cierre movida por la convicción. Jerry Spain Número 2. La juventud de un ser no se mide por los años que tiene, sino por la cruzidad que se almacena. Salvador Peiniker Reflexión Muchas veces reprendemos a las personas curiosas. Nos caen mal, entrometidas en todo, no dejan una vida bien parada. Todos estamos con miedo a su lado, porque sabemos que un día u otro saldrán a derrusir en público nuestros asuntos más personales. La curiosidad, así entendida, es desagradable, es mala y no la podemos aceptar. La vida privada nos interesa mucho y siempre corre peligro cuando una persona se mete a cruzar donde no le llaman. Pero hay una curiosidad muy distinta, de la que han nacido muchos sabios. Video Aquí podrás saber más sobre el valor de curiosidad y te podrás adentrar más sobre este valor. Conclusión Es un valor que no todas las personas tienen que poder llegar a la verdad o al fracaso. En algunas ocasiones, se ha malinterpretado el significado de las cosas porque la curiosidad se puede utilizar como un medio o una herramienta para incursionar en el mundo del saber y así enriquecer los conocimientos. Créditos Coy Flores Cintia Ivana CBT 103 Administración en Recursos Humanos Primero AVR Le escribo a la gente de cualquier parte suficientemente joven para tener curiosidad acerca del mundo. Rizad Kapuscinski B B L B Gracias por ver el video.